A modo de presentación les comento que la primera disertante es la ingeniera aerónoma Macarena Casuso, ella es egresada de la UNE, finalizó los estudios de la maestría en producción vegetal de la misma facultad como becaria desde finales del año 2007 hasta el 2011. Actualmente se encuentra desempeñando el puesto de investigadora en entomología aplicada de cultivos extensivos como algodón, soja, girasol, alfalfa, cártamo y maíz, que se realiza en la zona de influencia de la Estación Experimental Agropecuaria del INTA Las Breñas. El siguiente disertante que vendrá después de Macarena es el ingeniero aerónomo Silvio Radova-Sitch, perdón por el apellido medio difícil para mí, el egresado también de la UNE, trabajó como asesor particular de empresas agrícolas y fue ATR de la Regional San Feña de Apresir. Actualmente se desarrolla como productor agrícola de algodón, soja y sorgo, es miembro de la Regional San Feña y forma parte del servicio técnico de Gensus S.A. Y él nos va a hablar sobre las variedades del cultivo de algodón. Así que para no robarle más tiempo a la presentación, le damos el espacio a Macarena para que inicie su disertación. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Ya me presentó Eugenia y por una cuestión de tiempo vamos a ir rápido a la presentación. Bueno, yo les voy a hablar hoy de pulgones, trips, picudo del algodonero, chinche, orcia, y si me alcanza el tiempo quiero llegar a tocar el complejo de espodópteras que afectan al cultivo y también capulleras para los cultivos no-VT. Bueno, ¿por qué es tan importante el monitoreo? Estos son registros que nosotros nos permiten, digamos, llevar a cabo semanalmente el seguimiento del cultivo para saber no solo parte de su crecimiento y desarrollo, sino también cuáles son las plagas que lo están afectando. Como se hace el monitoreo, en cada lote, digamos, teniendo como unidad de monitoreo 100 hectáreas, se deben hacer conteos en cinco lugares o estaciones diferentes, siempre tratando de mantener la uniformidad. y tomamos cinco estaciones y en cada estación la unidad de monitoreo va a ser el órgano, digamos, que el insecto ataca. Por ejemplo, en el caso de los pulgones van a ser hojas y en el caso del picudo van a ser las estructuras reproductivas. Para ver de lleno a las plagas que afectan al cultivo, vamos a empezar por los pulgones, que estos afectan al algodón de tres maneras. Una de ellas es que se alimentan de la savia del phloema y compiten, digamos, con la planta por los azúcares. Entonces, la disponibilidad que tiene la planta para el crecimiento se ve reducida y como consecuencia también la fotosíntesis. Otra cosa que hacen los pulgones cuando atacan ya casi a final de ciclo, digamos, es que producen la melaza que contamina las fibras y esto ocasiona dificultades en el desmote. También, un problema que se está presentando en las campañas actuales es que transmiten la enfermedad azul. Estos son insectos que nosotros los vemos de una coloración pequeña, digamos, de una coloración amarilla. También podemos encontrar negruzcos. Tienen la característica de que pueden presentarse pulgones alados y pulgones que no tienen alas. Nosotros monitoreamos principalmente los pulgones que no tienen alas, los ápteros. Estos tienen dos apéndices o sifones en su extremo abdominal, como ven acá en la foto, y por donde secretan esas sustancias azucaradas. Las condiciones predisponentes para la aparición de pulgones son días nublados, calurosos y relativamente húmedos. Se ubican generalmente las colonias en el embés de las hojas, como pueden ver acá, y también en los brotes tiernos de las plantas o cerca de los pimpollos. Características de un ataque de pulgón son que las plantas se enrulan sus hojas hacia abajo. ¿Cómo voy a hacer el monitoreo? Yo ingreso al lote, camino unos 40 metros aproximadamente, y empiezo a tomar las hojas que están en el tercer o cuarto nudo de la planta. Como ven ahí en la imagen, contando desde lápices. Y estas hojas, camino un poco más, tomo otra hoja así, hasta totalizar 20 hojas en cada estación de muestreo. Paso siguiente, nosotros embolsamos esas bolsas, esas hojas, y las llevamos al laboratorio. Porque por una cuestión de plasticidad, porque generalmente cuando está el cultivo hace mucho calor, y eso hace que uno no quiera estar tanto en el campo a veces. Entonces, lo que hacemos es, con esas hojas, le damos una puntuación. Por ejemplo, acá pueden ver, 0 sería para una hoja que no tiene pulgones, 1 para la que tenga de 1 a 10, 2 para la que tenga de 11 a 20, y así sucesivamente, hasta 5 o 6 que tienen más de 100 pulgones. Con esto, con este puntaje, nosotros sacamos un promedio de pulgones por cultivo, digamos. También, a la vez que monitoreamos los pulgones, podemos observar cuáles son los enemigos naturales que están comiéndose esos pulgones, como por ejemplo, nosotros siempre encontramos a los sírfidos, que es esa larvita verde que ven ahí, y su pupa. También solemos ver adultos, también es frecuente encontrar vaquitas, como Heliopis, Hipodamia, Nifas de Geocoris. Más, el ciclo avanza un poco más, ya casi al final, empiezan a aparecer larvas de Crisopa, y también Microimenopteros, como Áfilos. Bueno, a modo de ejemplo, una vez que yo fui, recolecté las hojas, saqué el promedio de pulgones que tengo, si el cultivo está en sus primeras etapas, digamos, ya está bien pollado, el UD o el umbral de daño que yo puedo tolerar son de 15 a 20 pulgones por hoja durante los primeros 40 días. Si pasa el pin pollado, ya el umbral de daño es mayor, o sea, yo puedo tolerar un poco más de pulgones por hoja, hasta 50. Esto sería que nosotros tenemos que tratar de proteger todo lo que sea las fuentes que después van a, que son las hojas que van a nutrir a los destinos, que serían todo lo que sean las estructuras reproductivas. Formar parte del rendimiento, ¿no? Entonces, como es para tener en cuenta en el control de pulgones, es que previo a la siembra, o en el manejo de pulgones, mejor dicho, yo tengo que conocer cómo está la población de pulgones alrededor de mi cultivo, o sea, de mi futuro algodonal. Sería en los cultivos circundantes, por ejemplo, si tengo alfalfa, si tuve o tengo algodones voluntarios, las malezas, si están en las malezas, qué pasa con los cultivos de servicio. También hacer hincapié en un monitoreo temprano, o sea, ir al campo semanalmente, ver qué está pasando con la población de pulgones. Cuenta que si es el inicio del cultivo, yo voy a, y encuentro colonias de pulgones ápteros, significa que estos ya se están asentando, y el monitoreo se lleva a cabo desde la emergencia de las plántulas hasta la depoliación. Otra cosa que tengo que tener en cuenta son los controladores biológicos, porque estos nos van a ayudar a nosotros a controlar los pulgones que se escapan de las primeras aplicaciones de insecticidas. Entonces, para esto, hay que también, si yo tengo que hacer una aplicación temprana, tener en cuenta utilizar principios activos que sean selectivos, y que sean aquellos de, que no, tratar de usar principios activos que sean diferentes a los que tienen la semilla. Bueno, otra de las plagas que afectan el área foliar son los trips. Estos, lo que hacen son, consumen, digamos, el contenido de las células de la epidermis, y dejan como estas áreas que ven acá, y que se ven en el embés de la hoja, se ven como perforaciones, digamos, la hoja comida, y del otro lado se ven como manchas plateadas. También se ubican en la zona apical, y en algunos producen deformaciones, y la hoja, la característica, digamos, del daño por trip, es que las hojas se enrulan hacia arriba. En ataques intensos, lo que puede ocurrir es que llegan a matar las yemas apicales, y produce un crecimiento de la planta, y queda como una planta chaparrada. También pueden llegar a, se atacan en estados más avanzados del cultivo, pueden llegar a ocasionar caída de flores. Entonces, todo esto, a que se produzca una extensión en el periodo de desarrollo y madurez del cultivo, y por lo tanto, el tiempo, digamos, acosecha. El monitoreo, yo lo voy a realizar, digamos, mirando el lápice de cuatro plantas seguidas, y si llego a encontrar en las primeras etapas del cultivo, una alta población de trips, de una coloración amarilla como esta, que son ninfas, esto me está indicando que algo está pasando, que el cura semilla está teniendo un control deficiente. Por lo tanto, me tengo que empezar a plantear, realizar controles químicos. Dentro de los insectos benéficos, más importantes para estas plagas, tenemos a Orius y a Geocoris. También hay otros creatores como vaquitas, pisopas y juanitas. El umbral de daño para trips es antes de pimpollado, y cuando las plantas tienen hasta otro, puedo tolerar un trip por hoja, y pasado este periodo, puedo llegar a tolerar hasta dos trips por hoja. Entonces, cuando yo voy al campo, y generalmente es algo frecuente, que te dicen que el monitoreo le lleva mucho tiempo, entonces a veces bajan y se quedan ahí con la información que le da la cabecera. Entonces, para ahorrar esto, yo cuando voy, ya puedo recolectar las hojas, las 20 hojas que habíamos hablado para pulgones. De paso, puedo mirar qué están pasando con las arañuelas, si tengo ataque de arañuelas o no, las hojas más viejas. También, uno de los controladores más importantes que tiene la arañuela son los trips, por lo cual yo siempre voy a llegar a observar que cuando tengo arañuelas, también tengo una población de trips alimentándose de los huevos. Entonces, todo esto hay que tener en cuenta al momento que uno se va al campo para hacer el monitoreo. Entonces, hasta acá hablamos de las plagas que afectan indirectamente al algodón. ¿Por qué? Porque están consumiendo o están dañando las frases que van a alimentar a los destinos. Ahora vamos de lleno a las plagas que afectan, digamos, directamente porque dañan las estructuras reproductivas del cultivo que es lo que yo cosecho. Una de las más importantes, tanto para algodones transgénicos como nóvete, digamos, es el picudo del algodonero. Esta es una plaga que daña pimpollos, flores, como pueden ver acá, se está alimentando del interior de los pimpollos, la larva, puede dañar flores, como en este caso, a la derecha tienen una flor sana y a la izquierda tienen una flor dañada por picudo. Pueden dañar las anteras, se encuentra una larva, o los ovarios, de las flores y esto ya produce una pérdida. También se lo encontró dañando cápsulas de hasta 3,5 centímetros y lo que hacen es dañan las semillas y cortan las fibras. Característica que tiene el picudo morfológica, digamos, que lo distingue de otras especies de curculionidos que afectan al algodón, como la broca, tenemos la broca de lápiz hecha al godermus o el mochito del algodonero, es que presentan en su primer par de patas, digamos, en el fémur de su primer par de patas, dos espolones y el de adentro o el interno es de mayor tamaño. Otra característica que tienen es que tienen una longitud de 3 a 8 milímetros de largo y la mitad de esa longitud es del picudo. A modo de ejemplo, yo acá les puse esta foto para que se hagan una idea del tamaño del picudo es del tamaño de una cabeza de fósforo. Tiene el cuerpo cubierto de pelos hasta las patas y el color varía de castaño rojizo o pardo rojizo cuando recién emerge de las estructuras reproductivas a gris-ceniciento en adultos más viejos. A medida que va envejeciendo se va tornando de una coloración gris-ceniciente. La larva es de una coloración blanco-cremosa, carece de patas, pasa por diferentes estadios hasta transformarse en pupa. El estado en el que mayor daño causa, digamos, es en el estado del árbol. en el estado de pupa es un estado en el cual el picudo no se alimenta, es una coloración blanco-cremosa, al principio no se le denotan las manchas oculares y cuando ya está próximo a pasar adulto se le pueden ver las manchas oculares, como ven en la foto. En el ciclo biológico machos y hembras necesitan alimentarse durante un periodo de tres a cuatro días del cultivo de algodón y para que se le maduren sus órganos reproductivos y una vez que sucede esto se aparean y la hembra deposita un huevo por estructura o por botón oral. Puede llegar a depositar hasta 300 o más a lo largo de toda su vida, eso dice la bibliografía. En este periodo de huevo pasa aproximadamente un día y medio a cinco dependiendo de la temperatura fundamentalmente. Del estado de huevo emerge una larva pasa por diferentes estadios durante un periodo que puede variar entre seis a veintiún días y se transforma en pupa. Del estado de pupa emergen los adultos que acá el adulto recién emergido es un adulto rojizo como rubio y de ahí a medida que se va envejeciendo se va tornando de una coloración gris ceniciente como les contaba. Entonces lo que hay que tener en cuenta principalmente es que son los grados de diez digamos que es el tiempo que tarda el picu a determinada temperatura para cumplir las diferentes etapas o todo su ciclo. Acá podemos ver que Greenberg determinó que a los quince grados la duración del ciclo del picudo más o menos son seis días. En el estado de huevo pasa cinco días y medio en el estado de larva pasa veintiuno y en el estado de pupa pasa cinco días. A treinta y cinco grados que serían nuestros veranos el estado de huevo dura un día y medio el estado de larva dura seis días y el estado de pupa un día el total del ciclo baja digamos a ocho días y medio entonces esto es una herramienta más que nos sirva a nosotros para conocer el comportamiento del picudo y de esta manera lograr un control más eficiente. Otra cosa que nosotros utilizamos y que está recomendado es el uso de las trampas de feromona en todos los casos en todas las situaciones o zonas de que se trate es conveniente instalar las trampas de feromona unos 60 días antes de la siembra. Entonces una vez que hacemos esto nosotros podemos saber cuándo los picudos comienzan a estar activos nosotros por ejemplo en las breñas pudimos determinar que en septiembre octubre comienzan a emerger las primeras poblaciones de picudos que son las que se denominan suicidas después en qué lugar se refugian y por dónde van a emerger el año siguiente para infectar los algodonales si son picudos jóvenes provenientes de nuevos nacimientos que vamos a capturar solamente picudos rojos o si son picudos viejos diapausantes que vienen del refugio cuál es la cantidad de picudos presentes en el lote y nos va a indicar también cuándo voy a empezar con las aplicaciones de borde nosotros con todos los picudos que capturamos en las trampas durante un periodo de cuatro años y con la idea de que si podíamos llegar a haber un momento en el que se capturase más hembra y esto permitiría disminuir las poblaciones o bajar las poblaciones de picudos sexamos digamos aprendimos cuáles eran machos y hembras mediante una pasantía de magalí que la ven ahí y bueno pudimos determinar que hay un periodo digamos que coincide con la siembra del cultivo en el que se ven más hembras empiezan a capturarse más hembras en las trampas en noviembre esto continúa hasta el mes de febrero donde se produce un pico de hembras y que coincide con la floración del cultivo después aparentemente el pico se distribuye mejor en el campo y entonces no se notan esas diferencias marcadas entre machos y hembras una vez que terminamos con el monitoreo de trampas y el cultivo empieza a entrar en floración lo importante es recorrer el cultivo por lo menos una vez a la semana esa es la frecuencia indicada digamos para el monitoreo en la campaña pasada debido a las altas poblaciones de pico que tuvimos en los lotes pudimos ya ver daños en hojas cotiledonares por esto también se recomiendan hacer aplicaciones de borde para controlar las primeras generaciones de picudo en el lote bueno una vez que yo ingreso al lote camino unos 50 metros y voy tomando pimpollos lo que tengo que tener en cuenta es que los pimpollos preferidos para oviposición son los que van a estar en la parte apical de la planta y los preferidos para alimentación son los que van a estar en el medio lo que yo voy a ver van a ser pimpollos que se abren de una manera diferente o sea que tienen las bractes abiertas se tornan amarillos y caen también otra cosa que puedo ver son las perforaciones en las flores como les mostraba anteriormente y muchas veces no se encuentra el adulto pero se encuentran las deyecciones del picudo que son estas cositas amarillas que pueden ver en el picudo entonces eso ya nos está indicando que nosotros estamos teniendo picudo dentro del lote los daños producen dos tipos de daños en los pimpollos el daño de alimentación y el daño de oviposición el daño de alimentación generalmente en los pimpollos los encontramos en la parte superior como una perforación empieza a alimentarse en botones que tienen el tamaño de una cabeza de foco el daño de oviposición generalmente es una verruga como pueden ver acá al principio esta verruga es como transparente pero después se va tornando se oxida por efecto del ambiente y se va tornando de un color marrón como ven acá alta una cosa áspera igual a una verruga y empiezan a hacer daños de oviposición en botones que tienen el tamaño de la cabeza del borrador del lápiz que pueden ver ahí ahora les pedacito de videíto para que vean un picudo en acción que me pareció que lo podía hacer más gráfico ahí ven como su aparato bucal como hace la perforación y bueno por una cuestión de tiempo avanzo en la presentación bueno este sería el daño en botones florales ahora en cápsulas el picudo daña cápsulas de hasta el tamaño de la tapa de un fibrón por ejemplo ahí como yo les muestro puede hacer daños de alimentación que son estas perforaciones que ustedes pueden ver acá generalmente hace cerca del pedúnculo o pericelo de la cápsula y lo que ven acá como una hendidura digamos es el daño de oviposición que también hace como una especie de verruga esta es la campaña en enero del 2015 que nosotros veíamos que las cápsulas se abrían de una manera diferente que aparentemente estaban sufriendo de podredumbre y cuando abriamos las cápsulas encontrábamos distintos estadios de picudo también otra cosa que hay que tener en cuenta y por eso es tan importante la destrucción de rastrojo es que podemos encontrar larvas y pupas de picudo de los cuales van a emerger nuevas poblaciones en las cápsulas momificadas como pueden ver acá entonces cuando yo voy a decidir el control químico hay que tener en cuenta si por ejemplo estoy encontrando adultos en el lote entonces esto me está indicando que yo tendría que planificar una aplicación inmediata de insecticida para bajar las poblaciones si solamente encuentro daños de oviposición como en este caso lo que puedo hacer es esperar dos días o tres para controlar la mayor cantidad de picudos que hayan emergido de estas estructuras porque cabe recordar que lo único que yo puedo controlar es el adulto porque los otros estados están protegidos de los botones o cápsulas entonces el blanco de los insecticidas es el adulto de picudo toda esta información y los diferentes productos que evaluamos para picudo está en esta libretita que ahora yo le voy a pasar el link que hicimos con todas las plagas del algodón y todo lo que hasta ahora conocemos del algodón en nuestra zona que lo hicimos con María José Valdeano en la campaña 2016 bueno otra de las plagas que afectan también las estructuras reproductivas y está siendo un problema en la zona para nosotros junto con el picudo es la chinche orcia esta es una chinche que tiene un color ocre rojizo brillante y tiene la característica de que tiene una B en el en el dorso lo que ocasiona son caída de pimpollos y el pico del oro que veamos cápsulas en las cápsulas lo que podemos ver para asegurarnos que sea chinche vemos como en el en vez de los carpelos unas callosidades y lo que pasa cuando se abren estas cápsulas que un óculo queda digamos se abre deforme entonces esto todo trae inconvenientes al momento de la cosecha otra de las chinches que se encuentra en el algodón es niestrea pectipes hace ocasiona los mismos daños prácticamente que la chinche orcia y se sabe esta chinche lo que sí lo que produce es caída de botones y que como como lo vemos acá como mumificado digamos y esto produce caída lo que el umbral de tratamiento es cuando encontramos 15 a 20 individuos para ambas chinches por 100 pasadas de red o 1 a 1,5 entre limpa y adultos de estas chinches por metro de paña vamos a las espodópteras que afectan también las estructuras reproductivas lo que hay que tener en cuenta para estas plagas es que tenemos tres tipos de espodópteras que afectan al algodón espodóptera frágiperda que es el cobollero del maíz espodóptera albula y espodóptera cosmiodes espodóptera frágiperda primero que nosotros siempre tenemos que tener en cuenta es tratar de identificar correctamente a todas las plagas por eso esto es como la base para el monitoreo entonces espodóptera frágiperda podemos encontrarla en su forma verdosa o en su forma castaña lo que hace es tiene unos puntos negros en el dorso y los puntos perdón los puntos que se encuentran cerca de se encuentran en el extremo abdominal donde mayor tamaño tiene la típica invertida de todas las espodópteras y se diferencia de espodóptera albula porque ésta tiene unos puntos blancos dentro de unos triángulos negros que tiene en el dorso como pueden ver acá estos son los puntos blancos ésta se diferencia de espodóptera cosmiode porque espodóptera cosmiode tiene los puntos blancos pero dentro de la línea naranja entonces eso nos está indicando que esta espodóptera es fulana o mengana y es lo que hay que tener en cuenta porque espodóptera flagiperda ataca principalmente flores y también cápsulas en cambio espodóptera cosmiode es típicamente defoleadora pero también puede como pueden ver acá que se alimenta de hojas pero también puede llegar a dañar la estructura reproductiva y se alimenta principalmente de cépalos y pétalos lo que deja es el pedicelo digamos solamente también acá pueden ver cómo es típicamente defoleadora pero si se queda sin alimento puede llegar a dañar cápsulas este es un lote dañado por esta para el caso de espodóptera albula si bien las encontramos en algodón y es defoleadora el mayor daño lo hace en el cultivo de soja porque ataca las vainas y nosotros la tenemos en la zona porque también consumen estas especies consumen el cultivo de alfalfa así que como que se están moviendo ahí entre un cultivo y otro bueno también la podemos encontrar en malezas como borreria enredadera en este caso por ejemplo era que la escodóptera albula estaba en la enredadera y prefería estar en la enredadera que en las hojas y otra de las plagas que es importante en nuestra zona pero para más que nada para la baleagua suncho algodones no bt es el complejo de capulleras que está formado por la especie de licoverpa y heliotis esta se diferencia digamos de las espodópteras porque propone huevos de manera aislada como pueden ver acá que son de un color blanco cremoso a medida que van avanzando digamos hacia la eclosión se van tornando de una coloración más bien castaña los ponen en las hojas espodóptera en cambio pone los huevos agrupados todas las espodópteras y los protege con pelos o escamas y la podemos encontrar actuando como cortadora al inicio del cultivo que ocasiona la planta en candelabro que es algo no deseado para los surcos estrechos o bien dañando a las cápsulas como pueden ver acá y generalmente lo encontramos en conjunto con el picudo del algodonero tiene diferentes formas dependiendo del órgano en donde se encuentre tenemos la forma verdosa la forma rosada y la forma como amarilla digamos y bueno el umbral de tratamiento es cuando actúan como cortadoras dos larvas por metro lineal y cuando actúan como desfoliadoras o capulleras se pueden tolerar hasta un 7 a 10 por ciento de los órganos cultíferos dañados o bien 20 grugas cada 100 plantas para espodoptera albuna y espodoptera cosmia no se conocen digamos umbrales de tratamiento bueno entonces lo que hablamos rápidamente es de las principales plagas que afectan los cultivos de nuestra zona entre ellos estaban entonces los pulgones los trip que pudimos tocar también en algunos años las arañuelas constituyen un problema eso sería lo que ataca indirectamente al cultivo y las que afectan directamente tenemos al picudo del algodonero a las chinches orcias y a niestrea a las espodópteras en el caso de los algodones BT y al complejo de rugas capulleras en el caso de los algodones no BT bueno muchas gracias por haber participado en la charla y por haberme escuchado yo quiero que se lleven la idea de que el monitoreo es algo fundamental al momento de tomar decisión y conocer digamos más que nada cada plaga en particular que es lo que siempre hay cosas por conocer en el cultivo de algodón me faltaron muchas plagas que tratar y bueno por ahí no solamente el control químico es importante saber con qué insecticida lo voy a tratar sino también hacer mucho foco en conocer cuáles son las plagas que están afectando al cultivo y en qué momento y cómo es su dinámica dentro del cultivo bueno muchísimas gracias viniste bien con los tiempos ahora le paso la función de presentadora a Silvio ahí ya hay algunas preguntas en el chat pero les recuerdo a todos que cualquier pregunta que tengan sobre esta parte de la disertación ya la pueden ir escribiendo yo las voy anotando para hacerlas después al final de la charla de Silvio Silvio ya podés compartir la presentación bueno muchas gracias Eugenia puedo ponerlo compartir ¿se ve ahí? ¿se puede ver? ahí empezó a verse sí ahí está sí sí muy bien perfecto muchas gracias Karina muy importante muy claro tus conceptos bueno más que nada lo mío es variedades variedades de algodón las variedades que disponemos en Gensus actualmente son siete variedades así que las voy a tratar de pasar rapidito y cualquier consulta que tengan la pueden ir haciendo en el chat y la vamos respondiendo no hay ningún problema acá están enumeradas las siete variedades por orden cronológico una de las variedades más antiguas es Guasuncho 2000 después apareció NUOPAL en el año 98 2008 perdón después apareció DP1238 BGRR después 402 DP402 y estas tres últimas que figuran acá en la filmina son las variedades que están incorporadas desde la campaña pasada y que vamos a tener disponibilidad de semillas suficiente en esta campaña que se presenta ahora vamos por parte esto es Guasuncho 2000 acá básicamente en la imagen pueden ver la estructura de la planta y bueno voy nombrándole las características es una variedad de ciclo de tecnología RR pero hay que aclarar perdón que la tecnología RR es hasta cuarta hoja no es para todo el ciclo el glifosato se puede usar hasta cuarta hoja desde que nace la planta y después se puede volver a usar cuando tiene un 20% de apertura de cápsulas no es aconsejable aplicar glifosato cuando hay flores porque el glifosato afecta al polen entonces puede generar estructuras reproductivas es una variedad de ciclo medio tiene una estructura compacta voy a tratar de sacar acá hay algo que me está molestando el chat se puede correr si querés estoy tratando me aparece acá sobre las letras ahí está gracias nosotros no lo vemos pero a vos te tapa la presentación sí bien estructura columnar guasunchos 2000 tiene esa estructura como se ve ahí como una columna son bochas redondas el tallo es fuerte como se ve en la imagen el vigor de la planta es un vigor medio por lo tanto es aconsejable sembrarla en lotes que no sean muy fértiles más bien de fertilidad media tiene muy poca emisión de ramas vegetativas eso la hace apta para siembra en cultivos adensados o cultivos estrechos y se comporta muy bien para lo que es cosecha stripper con arrancadores pero también gracias a su facilidad de cosecha del capullo también se la cosecha muy bien con sistema píquer es una planta que tiene resistencia resistencia a enfermedad azul tiene alto desmote puede llegar hasta 40% rinde al desmote con cosecha píquer 39.40 semilla bastante grande tiene 10.500 semillas por kilo en esta variedad y un peso de capullo también bastante interesante que anda en el orden de los 5.2 gramos ¿no es cierto? a ver si seguimos a la otra filmina un segundito tengo que pasar a la otra eugenia para pasar a la otra filmina con el mouse fíjate o con las flechitas igual espera un segundito porque tiene como un delay ahí está disculpen estoy aprendiendo la tecnología es una imagen justamente de Guasuncho 2000 que expresa un poco lo que es la planta ¿no? una planta con vigor medio como les decía esto es un distanciamiento de siembra de un metro en un metro de siembra de ancho de siembra la planta alcanza más o menos un metro o más de altura se nota este lote fue desfoliado más o menos esta foto fue tomada 20 días después de la de la desfoliación pueden ver que hay hay rebrote tiene una tendencia al rebrote después de la desfoliación de todas las variedades es la que más suele rebrotar si bien hay productos que son desfoliantes que que frenan un poco el rebrote pero no no son mágicos ¿no? después de 20 días esta variedad puede rebrotar por lo que se aconseja que si hay distintas variedades sembradas en el lote primero se coseche esta variedad y después las demás a ver si vemos la otra la otra filmina a ver a ver a ver a ver otra vez estoy trancado acá no me pasa otra Eugenia otra vez necesito ahí está si hay algo por ahí fíjate porque hay que darle su tiempo porque tiene un pequeño delay ah por eso por eso por eso bien 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 bueno este es otro ejemplo de de Guasuncho 2000 en un distanciamiento de siembra de 38 centímetros como les decía que se adapta muy bien a los distanciamientos adensados por el hecho de que tiene una estructura muy columnar y es muy muy productiva en años donde donde el clima lo acompaña los primeros 70 80 días porque el ciclo va rápido a medida que más lo adensamos al cultivo va más rápido el ciclo este este fue un ensayo donde el Guasuncho 2000 acá rindió algo de 6.500 kilos aproximadamente con más de 100 bochas por metro cuadrado ¿no? el peso de capullo como yo le decía de 5,2 gramos hizo que rinda un montón es una variedad que solamente RR como yo le había dicho por los cuales hay que tener cuidado con complejos capulleras este orúa de la hoja las plagas que nombraba Macarena al no ser BT tiene todas las plagas que enumeró hace un rato Macarena a ver pasamos a otra otra imagen cuesta un poquito pasar a ver disculpen pero por ahí cuesta cuesta pasar no me está pasando no me está pasando a ver a ver a ver bien bueno a ver disculpen que está esta presentación no sé por qué tanto en pasar a la otra ¿estás probando con las flechas y con el mouse? sí con las flechas estoy tratando de pasar quizáte con la ruedita del mouse ahí está ahí rápido bien ahí de golpe todo vuelvo ahí está con la ruedita del mouse va mejor bueno ahí está bien gracias 2000 es una imagen esta de Guasuncho 2000 que cuando se demora un poco en cosecharse es una variedad que se suele chorrear como decimos nosotros no cae al piso pero se estira un poco el capullo ¿no es cierto? después de los 15 o 20 días de estar expuesta al ambiente acá esta foto dice 188 días después de la siembra ¿no? expuesta al ambiente no es que estuvo 188 días sino que está en el día 188 la cosecha estaba más o menos para el día 150 o sea que está en 38 días de exposición al ambiente y por eso se suele chorrear un poquito y ese chorreado aparte de la exposición al ambiente hace que pierda un poquito el color blanco ¿no es cierto? por eso es que también es importante cosecharla antes a esta variedad antes que a las otras bueno con la otra bueno ahora pasamos a la variedad nuopal esta variedad BTRR tecnología BGRR Volgar 1 ¿qué significa Volgar 1? que tiene tolerancia resistencia resistencia a las plagas objetivos que son orúa de la hoja complejo capulleras y lagarta rosada para esas tres plagas tiene tecnología Volgar que la protege de esos insectos ¿no? y la tecnología RR1 es idéntica a aguasuncho 2000 o sea que va con glifosato hasta cuarta hoja y después sobre el fin del ciclo de cultivo cuando hay un 20% de apertura de cápsulas la estructura de nuopal a ver ahí recibí una consulta recién capaz que bueno al final vamos a responder todas así así voy terminando la presentación de variedades el nuopal tiene una estructura más abierta ¿no? diferente a aguasuncho que veíamos que era columnar tiene una estructura más abierta eso la beneficia a veces en el control de picudos sobre todo porque es como que abre sus ramas hacia los laterales y es más fácil llegarle con los insecticidas principalmente pensando en picudos ¿no es cierto? esta imagen es una imagen de una nuopal sembrada a 52 centímetros la altura está más o menos ahí en 70 centímetros no más de esa altura no es conveniente que sean más altas y que hay que recurrir a los reguladores si ya quiere pasarse de altura esta es una variedad muy vigorosa ahí dice en la filmina muy vigorosa entonces hay que tener cuidado en los distanciamientos estrechos de ir controlándola con reguladores en la medida que se quiera escapar ¿no es cierto? la longitud media de entrenudo que no supere los 4 centímetros y medio entre 3 y medio y 4 y medio no más de eso de promedio de longitud de entrenudos esta variedad tiene muy alta tolerancia a temporales ¿no? como el año pasado o este año inclusive hubo hubo periodos de llovizna de nublado es la que más soporta todo eso ¿no es cierto? tiene una seguridad de cosecha muy buena justamente por tolerar eso mantiene el color blanco de la fibra no se pudren las cápsulas tampoco para decir que hace maravillas porque si supera un temporal de 3 meses a lo mejor bueno no sé qué puede llegar a pasar pero en muchos casos tuvo temporales de hasta 40 días y se pudo cosechar después el lote tiene como les decía una fibra muy blanca tiene un grado comercial que siempre anda alrededor del C medio o C inclusive en su grado comercial y su vigor le permite sembrarse en suelos pobres ¿no? en suelos pobres o medianamente fértiles es la recomendación que nosotros damos para esta variedad que es Nubopal RR la hoja lisa que tiene la favorece a la hora de la desfoliación al no tener pelos se cae con facilidad la hoja no queda adherida a los capullos y se desfolia el ciclo es medio es medio y tiene largo el ciclo sería intermedio de esta variedad a ver voy a abrir para no ahí no ahí no ahí no disculpen que la ruedita se me fue para el otro lado ahí está bueno esta es una imagen de Nubopal justamente donde dice variedad vigorosa es un ensayo que se sembró a 52 centímetros a los 90 días de sembrado ustedes ven que tiene una altura de un metro 20 aproximadamente respecto de la anterior que habíamos visto que tenía 70 centímetros a esta parcela no se la reguló y tenía prácticamente un metro 20 así que fíjense ustedes que acortamos prácticamente 40 o 50 centímetros menos con el uso del regulador esta situación si tenemos así un cultivo sembrado a 50 a 52 centímetros y una planta de un metro 20 es un desastre no debemos llegar nunca nunca a esta altura de plantas para un sistema adensado digamos que pensamos cosechar con sistema stripper esta variedad por eso no se recomienda usarla en lotes muy fértiles y sembradas en estas densidades porque se torna inmanejable después por la altura que puede llegar a tener esta es otra imagen en opal a los 70 días de siembra es muy rústica es muy buena digamos para tolerar las temperaturas altas y la sequía en esta imagen de febrero del 2013 tomada esta imagen a la hora del día de la una de la tarde aproximadamente con temperatura de 38 grados centígrados una sequía importante al fondo a la izquierda se ve una soja que estaba quedada en cambio en uopal a esta hora del mediodía del día se la veía bien las hojas estaban turgentes no manifestaba síntomas de estrés hídrico y ahí podemos ver las raíces no es que yo quiera beneficiarlo al algodón pero fíjense el tamaño de raíces que tiene el algodón respecto a la derecha tres raíces versus una soja del lado izquierdo soja que ya habían sido cosechadas para que vean que la soja acá llegó a su máximo desarrollo de raíces versus un algodón con máximo desarrollo de raíces el celular ese es típico de la época del 2013 otra imagen esta imagen es de nupal en la zona de Loreto en suelos rojos son suelos pobres hicimos una calicata y veíamos las raíces secundarias esas son raíces secundarias que la encontramos hasta los 70 centímetros de profundidad con unas raíces muy importantes ahí está lo que yo le comentaba tolerancia temporales esta es una imagen de nupal donde prácticamente estaba en el agua pero con bochas maduras el capullo ya empezaba empezaba Loreto es una localidad y me preguntan qué es Loreto Loreto es una ciudad de corrientes donde nació Mario Bofill es una zona donde se había hecho algodón hace unos años atrás bueno tolerancia temporales que yo le decía el exceso hídrico tolera el exceso de humedad una vez que se va el agua se seca mantiene el color blanco de la fibra y no tiene tanto problema de podredumbre de cápsulas que la podredumbre de cápsulas fue un problemón allá por los años 96, 97, 98 que al algodón lo trató muy mal y bueno casi que desapareció el algodón por los problemas de podredumbre de cápsulas en su momento esta es otra imagen de Numopal ese es un capullo que está muy cerca del suelo se nota como tiene los palitos pegados al capullo ese capullo estuvo bajo el agua pero como el algodón tiene la propiedad de absorber agua y liberar agua muchísimas veces entonces se seca la fibra se humedece se vuelve a secar y sigue estando por eso que la fibra de algodón es muy buena para las prendas de vestir sobre todo para la zona de verano que la fibra absorbe la transpiración se seca y así infinidad de veces bueno esta foto muestra eso la facilidad del algodón de secarse y humedecerse y seguir estando blanco bueno ahora pasamos a otra variedad la tercera variedad que es Delta Pine 402 BGRR justamente en la foto donde está el cartel del cartel hacia la derecha es de P402 y el cartel hacia la izquierda es NUOPAL es una planta más baja de ciclo corto BGRR como dice el cartel y como dice la descripción ciclo corto esta variedad es una variedad muy rápida en su ciclo sobre todo si se la siembra en distanciamiento jangost 52 o de 38 con siembras de 52 esta variedad puede estar lista para cosecha a los 125 días y con una siembra de 38 quizás a los 120 ya lo estamos cosechando por eso necesita esta variedad sembrársela en ambientes buenos en ambientes que tengan rastrópodos cobertura sobre todo siembra directa que no le falte agua porque no tiene mucho tiempo de recuperarse si es que tiene algún periodo de déficit hídrico tiene una estructura abierta de planta eso la ayuda mucho también para el control de plagas como lo decía sobre todo picudo tiene alto desmote es una variedad que anda alrededor del 39 40 muy similar a Guasuncho en lo que es brinda el desmote excelente calidad de fibra esta variedad viene de originalmente de Chaco 520 que era una variedad de Inta que se destacaba justamente por la calidad de fibra se adapta muy bien para todos los distanciamientos justamente por ser una planta pequeña compacta se la puede llevar a 38 pero también en siembra de 76 o de metro si se la pone en buenos ambientes podemos lograr cultivos muy muy rendidores tiene cierta susceptibilidad alternaria eso lo aclaro porque puede ser que haya años donde el año es ventoso y con siembra convencional donde hay voladuras de tierra que pueden lastimar las hojas puede llegar a parecer alternaria sobre todo si hay noches con mucho rocío y en algunos casos puede llegar a ser falta de aplicación de fungicida para el control de la alternaria no todos los años pero si aparecen manchas en la hoja a veces es bueno aplicar fungicida para que no se produzca una foliación anticipada del cultivo otra característica de esta planta es que tiene muy poco rebrote eso es bueno para la hora de la cosecha porque puede esperar un poco más respecto de guasuncho como yo le decía puede esperar un poquito a ser cosechada porque no tiene tanta tendencia al rebrote a ver si hay algunas imágenes una imagen de DP402 sembrada a 76 centímetros con una densidad de 15 a 17 plantas por metro lineal una buena densidad de planta y ven que tiene es muy productiva como yo le decía este es un lote de 4500 kilos 4500 kilos de rendimiento fue lo que lo que se obtuvo con sistema stripper eso está más o menos 4500 multiplicado por 30 y pico de rendimiento al desmote 32, 33 está por arriba de los 1000 kilos de fibra tranquilamente y con un ciclo de no más de en 76 también se acorta así que un ciclo de 135 días aproximadamente ¿no? otra imagen de Delta Pine 402 en Santiago del Estero en Secano en Buenos Ambientes esta foto este es un lote con una 402 que recibió algo de 4800 kilos entre 1400 y 4800 cosechado con sistema PICER es decir que pongámosle 4500 kilos con un sistema PICER con un rindal desmote de por lo menos 36 o 37 calculen más o menos la cantidad de fibra superó los 1500 kilos o quizá un poquito más como les decía es para buenos ambientes esto es un cultivo ideal listito bien sembrado sin fallas sin falta de plantas y ahí expresa todo su potencial esta variedad que es de P402 esta variedad bueno no dice falta el título esto es DP1238 es la cuarta variedad que la había enumerado DP1238 BGRR para acordarse el número yo siempre digo algunos se olvidan la escopeta calibre 12 y el revólver 38 bueno este es 1238 los tres líneos más blancos que sobresalen en la imagen bueno esos son los tres líneos de DP1238 está puesta a propósito esta foto porque a la izquierda lo más verde es Guasuncho y al fondo lo más verde es 402 cuando la trajimos a Argentina nos decían que era más corto el ciclo más corto que en Nuopal pero a nosotros acá en la zona nuestra se nos comporta como más largo es la variedad que tiene el ciclo más largo acuérdense DP1238 BGRR tiene una estructura columnar muy parecido a Guasuncho un vigor medio esta variedad es importante remarcar que tiene familias chicas y al nacimiento al nacimiento es una plantita más débil que las demás y por ahí quien nunca haya sembrado esta variedad puede llegar a quejarse porque no no nace bien pero es así la variedad tiene semilla chica y nace muy lentamente comparado con otras variedades cuando ya es planta tiene un vigor medio semilla chica tolerancia temporales también muy buena no llega a ser lo que es una Nuopal en tolerancia pero también se comporta muy bien ante los temporales y tiene la ventaja que tiene los capullos bastante arriba hasta arriba tiene muy buen tamaño de capullo como ustedes justamente lo pueden ver sobresale en la imagen el blanco que tiene hasta el lápice tiene capullos de buen tamaño y bien blancos bueno ahí le decía plántula de bajo vigor el desmote alto desmote esta variedad supera justamente a Nuopal en el desmote alrededor de dos puntos y hasta dos puntos y medio puede superar a Nuopal y se ubica con rendimiento al desmote muy similares a 402 y a Guasuncho tiene una hoja lisa también con los beneficios que eso trae eso genera una desfoliación excelente rebrote post cosecha mediano no tiene mucho vigor la planta así que tiene muy poco rebrote post cosecha es una planta recomendada para ambientes buenos de buena calidad de suelo mediana fertilidad a alta digamos porque es más fácil conducirla me preguntan que precios se encuentra el algodón actualmente ajá bueno al final vamos a ver si buscamos precios estaba hablando de conducción esta variedad es más fácil conducirla respecto de Nuopal porque es menos vigorosa así que si uno tiene un buen ambiente donde quiera sembrar temprano es recomendable para tempranas octubre noviembre es justamente porque el ciclo es largo en las otras variedades me olvidé decirle la fecha de siembra pero la más corta que es 402 que la vimos en segundo lugar esa es para siembras tardías a ver si hay otra imagen esta es una imagen justamente que muestra esto es 2013 143 días desde la siembra desde la siembra 143 días sembrado 52 centímetros de la raya roja hacia la izquierda tenemos DP 1238 ven que tiene capullos hasta arriba bien blancos a la derecha tenemos DP 402 que ya fue defoliada digamos y con algo de rebrote justamente porque ya estaba terminada 20 días antes 20 días antes que 1238 termina 402 entonces ya es como que estaba rebrotando pero ahí a la vista pueden ver una pequeña diferencia entre ambas que 1238 tiene los tallos un poquito más finitos es rojizo los tallos son rojizos y 402 tiene un tallo un poquito más grueso y tiene un tallo un poquito más de otro color color marrón un poquito más grueso las dos estuvieron con rendimiento por arriba de 4.000 kilos con a ver ahí me dicen que no se ve la foto ahí se ve sí sí se ve debe ser con problema de conexión de las sustentas pero se ve bien ah bien recién me decían ahí me dicen que se ve perfecto este es un algodón que la verdad que me encanta mostrar esta foto porque las dos variedades tanto 1238 que es larga como 402 que es corta se manifestaron muy bien en un buen suelo en un buen ambiente con rendimiento de fibra de más de 1500 kilos en una zona con picudo ojo hay que resaltar eso porque no es lo mismo producir algodón en una zona con picudo que en una zona sin picudo es otra cosa ¿qué es lo que se ve no parece? bueno visto las variedades las cuatro variedades que ya tenemos hace varios años yo les decía que este año vamos a incorporar tres variedades de Inta una de ellas una de ellas es Pora 3 Pora 3 Inta BGRR esta variedad viene de la vieja Pora que muchos ya la habrán conocido en su época vamos a leer un poquito lo que dice comportamiento agronómico porcentaje de fibra 40-41 es la variedad que tiene de las tres nuevas es la que más rendimiento en fibra tiene vigor medio follaje semi compacto con hojas medias y a veces hojas grandes muy buen área foliar tiene desde temprano desde etapas tempranas esta variedad tiene un área foliar muy interesante arquitectura columnar parecida a lo que es Guasuncho 2000 con una concentración de cápsulas alrededor del tallo principal muy buena retención de fibra y adaptación a cosecha PICER este a ver ahí me tenían preguntando otra cosita ahora vamos a ver al final calidad de fibra bueno la calidad la longitud 29-30 resistencia de 33 grados text realmente una resistencia elevada las tres variedades de INTA tienen resistencias muy buenas micro 4-4 en cuanto a sanidad es resistente a bacteriosis y enfermedad azul eso es un punto a favor las variedades de INTA tienen muy buena sanidad respecto de las que estamos acostumbrados a sembrar que las nombré anteriormente estas variedades tienen más mejor sanidad y cierta tolerancia también a lo que es la enfermedad azul atípica yo creo que habrán escuchado hablar de que hay otra enfermedad azul no solamente la que todo el mundo conoce sino que hay otra enfermedad que aparentemente está afectando a los cultivos en más o en menos grado y a veces pasan desapercibidos los síntomas y esa es la enfermedad azul atípica acá estaban presencias de variedades que son tolerantes es un problema que está en estudio se le recomienda para cosecha píquer como yo le decía tiene muy buenos capullos inclusive hasta el ápice en ese punto se la puede comparar con lo que es una 1238 buena retención de fibra y plasticidad eso es otra cosa interesante plasticidad para ser sembrada en distintos ambientes y distintas fechas bueno eso en líneas generales lo que es por A3 es la que tiene quizá un poquito más un poquito más de ciclo respecto de las tres variedades nuevas de INTA quizá esta tenga un poquito más de ciclo pero todas las variedades de INTA BGR que vamos a incorporar son de ciclo medio ciclo medio no llegan a ser largas como una 1238 pero tampoco son tan cortas como una 402 bueno Coasuncho 4 a ver no quiere pasar ahí está Coasuncho 4 en porcentaje de fibra un poquito menos que lo que es por A está en 3940 es una planta con alto vigor follaje abierto follaje abierto tiene la ventaja como les decía para el tema de control de picudo arquitectura piramidal también similar a lo que es a lo que es por A una estructura piramidal mejor de otras versiones se acuerdan que hoy yo les decía que el Aguasuncho 2000 tenía cierto chorreado en esa imagen que le había mostrado cuando queda el ambiente expuesta al ambiente bueno esta mejora un poco mejora eso ¿no? la retención de fibra cuando uno se demora en la cosecha la longitud de fibra de 30-31 y la resistencia altísima tiene 34 grados de resistencia eso hace que se destaque justamente Aguasuncho 4 por la calidad de fibra que tiene y en cuanto a sanidad también es resistente a bacteriosis y enfermedad azul y también tolerante a enfermedad azul atípica ¿no es cierto? esos son puntos a favor también de estas variedades otra característica que me olvidé comentarles que tiene de las tres quizás es la más productiva la que puede competir digamos en rendimiento si uno la pone al lado de las otras quizás en rendimiento pueda superar a las otras ¿no es cierto? bueno eso es en líneas generales a ver la otra finalmente vamos a ver Guaraní a ver si pasa ahí está la última es Guaraní Inta Guaraní Inta es la variedad también es BGRR esta de las tres variedades es la de menor ciclo muy parecido a 402 pero un poquito quizás unos días más largas tiene un porcentaje de fibra 38-39 a ver me dice que se pasó la presentación ahí volví no sé si ven bien aparentemente yo estoy viendo acá la presentación de Guaraní bueno le decía fibra 38-39 tiene un punto menos quizás que las otras pero no por eso deja de tener calidad ¿no es cierto? vigor medio de plantas follaje abierto arquitectura piramidal no es columnar como las otras variedades una arquitectura piramidal porque tiene como dice abajo excelente fijación de estructuras en el tercio medio y el tercio inferior entonces al empezar a fijar en la parte baja prácticamente en el nudo número 6 ya empieza a fijar posiciones y eso hace que tenga después una estructura como un como un pinito digamos una pirámide calidad de fibra la longitud está por arriba de 28 así que calidad bien para los parámetros industriales resistencia también de 33 y un micro de 4.6 quizás es la que tiene más micro más micro que las otras ¿no es cierto? en cuanto a sanidad también resistente a bacteriosis y enfermedad azul y tolerante a enfermedad azul atípica las tres vanidades no se está bien fíjate si podés porque se pasó allá la última de todas si podés ir con la ruedita un poco para atrás no ahí pasaste agua suncho ahí y una más creo parece que la ruedita ahí ahí se ve ahí sí bueno repito un poquito entonces Eugenia lo que lo que dije dale dale repito guaraní entonces es la variedad de ciclo más corto de las tres variedades de INTA con porcentaje de fibra un poquito menos que la otra pero bueno el hecho que sea más corta está pensada justamente para siembras tardías esa siembra que va ya en diciembre poniéndola en buenos ambientes porque ya una siembra tardía hay que tener en cuenta que conviene poner en buenos ambientes para que exprese digamos el potencial le decía que es de follaje abierto lo cual eso es bueno para el control de plagas sobre todo picudo arquitectura piramidal justamente porque fija desde la parte inferior número 6 empieza a tener fijaciones calidad de fibra también dentro de los parámetros normales en longitud en resistencia y un micro como les decía superior a las otras quizás el micro de 4.6 sea debido a que tiene fijación justamente en la parte baja de la planta las primeras bochas y eso hace que el micro a veces sea más alto que el resto ¿cierto? y yo lo que he observado en esta campaña es que en zonas donde hay picudo esta variedad logró mayores rendimientos que las otras gracias a que fijó temprano cargó temprano y ya cuando vino ataque de picudo ya tenía la gran parte de su estructura reproductiva fijada y avanzada y hizo que acá en la zona de Saespeña por lo menos en los ensayos que yo hice en esta campaña tenga más kilos de fibra eso bueno yo creo que controlando un picudo 100% quizás esté en todo a niveles muy parecidos rinde pero en caso de picudo que llegue tarde esta variedad a ser corta saca ventaja en ese sentido ¿no? en producir antes que las otras entonces escapa un poco al problemita y como le decía el tema de sanidad resistente a bacteriosis enfermedad azul y tolerante a enfermedad típica bueno eso es en líneas generales no sé si hay alguna pregunta ahora vamos a ir a las preguntas y una última imagen no sé si se ve bueno eso era una foto mía cuando tenía 7, 8 años menos muchísimas gracias Silvio bueno hay algunas preguntas que fueron haciendo vamos a empezar por por las preguntas para Macarena ¿les parece? si querés Macarena podés poner tu tu video si, si bueno en cuanto a pulgones preguntaron ¿a qué factor se debe el cambio de coloración del pulgón? ¿cuándo amarillo y cuándo verde? ¿cuándo amarillo y cuándo verde? y a lo mejor se tratan de diferentes especies pero no sabría decirle a qué factor se debe digamos por ahí nosotros encontramos más amarillos y negros que verdes digamos en el algodón bueno y después hay una consulta que es ¿qué especie usabas como cultivo de servicio algo habías comentado se comportarían como puente verde para los pulgones en algodón? no y todavía no se sabe mucho de las especies que de las plagas y los cultivos de servicio digamos cuáles son las que van a afectar por eso es como que yo lo dejé abierto como una pregunta hay que ver qué pasa con los cultivos de servicio que para nosotros es algo que estamos conociendo y el tema de las plagas que afectan a los cultivos siguientes a los cultivos de servicio estamos aprendiendo pero habría que mirar igual ok en cuanto a espodóptera preguntaron para el caso de espodóptera el umbral es de dos larvas para todas las zonas o solo para Chaco espodóptera en cuanto a espodóptera sí en general para todas las zonas eso es algo que se tomó digamos los umbrales en general no están actualizados son umbrales que se tomaron como base de los digamos para tenerlo en cuenta de los viejos entomólogos que evaluaron umbrales es como un parámetro pero cada uno tiene que mirar qué es lo que está pasando en realidad en su cultivo y cuál es la población que tiene también me consultan si hay diferencia en el consumo entre espodóptera frujiperda y la albula en realidad albula nosotros tuvimos consultas con en lugares como Don Pano o San Martín digamos que ahí realmente ocasiona problemas pero en nuestra zona son problemas las espodópteras albula principalmente en alfalfa y en soja más que en algodón está en algodón pero si tiene soja al lado prefiere la soja ok una de chinche entre la chinche y la chinche tintorea perdi importancia en los últimos años y están siendo más importantes digamos en este momento la plaga clave sería el picudo y la chinche orcia es la que está costando un poco controlarla junto con Estrea que está haciendo más problemas que la orcia en esta zona esa sería un poco la pregunta que sigue es que si tuvieses que hacer una categorización de las plagas el picudo lo pondrías como plaga principal y cuál sería la segunda y la tercera en orden de importancia claro para mí el picudo está en el top 10 digamos de la plaga principal tanto de BT como de no BT y después en el caso de los BT bueno serían la la orcia y niestrea que se sabe poco de ella y las espodópteras ok y una de TRIPS si se sabe qué incidencia puede tener los TRIPS en la pérdida de rendimiento del cultivo no no en general como es una cuesta mucho controlar TRIPS pero no no hay estudios en algodón que realmente digan cuál es la pérdida de rendimiento es como que el picudo abarcó todo en el algodón porque es lo que afecta directamente más que las otras otra más de picudo si se observa algún aumento en la tolerancia del picudo a los piretroides no yo hasta ahora no he observado un aumento por ahí con esto de si estamos el productor o alguien que está hablando está en nuestra zona si tenemos problemas digamos por la cantidad de de población digamos por la abundancia poblacional del picudo como consecuencia de el manejo que se está teniendo en general en la zona algodonera el abandono de lotes y todo pero no no he observado digamos una resistencia ok ahora pasamos algunas preguntas para Silvio preguntan cómo va a funcionar la tecnología BG1 en la región hay alguna plaga que se muestre más tolerante escapes bueno la tecnología BG1 cubre las tres plagas objetivos que yo le decía la hoja para lo cual es excelente hasta ahora no hubo quiebre resistencia para esta plaga complejo capullera que es heliotis y helicoverpa que nombraba macarena tampoco no hay ningún problema para estas dos plagas que las controla muy bien y lagarta rosada que también controla muy bien no controla las espodópteras que nombraba macarena no tiene control tiene cierta supresión pero ante un ataque de espodóptera siempre es aconsejable hacer control sobre todo en etapas tempranas donde espodóptera puede llegar a comportarse como cortadora bueno el BT para espodóptera no funciona así que en esos casos sí hay que controlar también falsa medidora puede ser que es de la soja puede que haya algún lote donde sea visto falsa medidora en algodones BT pero muy poca cantidad pero como les decía el Volgar 1 hasta ahora está funcionando muy bien para el control de las tres plagas objetivos para lo cual fue creado el Volgar 1 pregunta si todas las variedades nuevas solo se puede aplicar el glifosato hasta la cuarta hoja así es hasta la cuarta hoja porque todas son RR1 es el gen que da tolerancia tiene tolerancia en realidad a la planta durante todo el ciclo pero si se aplica después de cuarta hoja genera caída de flores así que el glifosato va hasta cuarta hoja y después nuevamente cuando hay 20% de apertura de cápsula que esa sería la segunda ventana de aplicación todas son así todas las RR son así actualmente ¿no es cierto? y preguntan si se está trabajando en variedades resistentes a otros herbicidas distintos al glifosato sí, sí estamos trabajando bueno INTA está trabajando tiene algunas variedades ya que han probado la resistencia a imidazolinonas variedades IMI que son IMI y que son Volgar 1 inclusive no sabría decirle en qué tiempo eso va a estar disponible pero se está trabajando y productivamente se las ha visto que son muy buenas así que quizás ojalá dentro de 3 años o quizás 4 ojalá la podamos tener por ahí no quiero decir una fecha porque bueno nuestras políticas a veces nuestro país nos llevan para un lado para el otro pero ya hay ya hay materiales IMI muy interesantes en INTA acá de San Espeña otra ¿va a haber suficiente disponibilidad de semillas en las 3 variedades INTA para la próxima campaña? sí, sí, sí las 3 variedades se han sembrado los semilleros nuestros en San Luis se los está cosechando la calidad de semilla que nos está dando está siendo muy buena así que sí, vamos a tener disponibilidad de las 3 variedades INTA y de las otras 4 o sea de las 7 variedades vamos a tener cantidad y calidad suficiente para esta campaña ¿Hubo algún otro caso de ruptura de la resistencia de lagarta después del caso de Salta de unos años atrás? no no nos han avisado no hemos registrado ruptura de resistencia aparte del caso de Salta en algunos lugares nos decían que tenían ataques sobre el ciclo pero resulta que eran algunas espodópteras que andaban dando vuelta así que no aparte del caso de Salta no nos hemos enterado no nos han avisado de ningún otro caso de ruptura de resistencia por parte de lagarta rosada está por ahí viene bien hacerla acá ¿cuáles algunas pautas generales para el cuidado de la tecnología ABT? muy bien eso es algo que en todos los cultivos siempre se remarca tanto en maíz en soja en algodón yo creo que la tecnología bólgar es muy buena porque prácticamente tiene 20 años en el país 21 años va a cumplir y hubieron años donde no se sembró prácticamente nada de refugio hoy por suerte se está sembrando más hectáreas en porcentaje de guasuncho 2000 que es la variedad que nosotros tenemos para refugio y la tenemos hace prácticamente 15 años y es una variedad muy productiva y hay gente que le ha encontrado la mano y está sembrando guasuncho 2000 en virtud de que ha desaparecido mucho lo que es orúa de la hoja prácticamente en guasuncho 2000 prácticamente no aparece puede aparecer algo complejo capulleras pero hay muy buenos insecticidas hoy por hoy para controlarla así que el área de siembra con guasuncho 2000 que es la variedad para refugio se ha incrementado por suerte ojalá se incremente un poco más porque sabemos que el área de refugio debería ser de un 15% aproximadamente nunca llegamos a ese porcentaje pero creo que hoy quizás estaremos en un 3 un 4% del área que bueno no es no es mucho pero es algo peor es no tener nada como suele pasar en otro cultivo que no hay nada de refugio algodón tiene algo y está en aumento las indicaciones son un 15% de siembra de refugio en todos los cultivos se aconseja en todos los campos sembrar un 15% de área con materiales no BT Diana me indica también que 20% es del área de refugio en algodón originalmente la tecnología volvar cuando nació allá por los años 98 ya en la misma bolsa se aconsejaba lleva un escrito que aconseja un 15% a un 20% sí con un 15% estaríamos conformes pero bueno no podemos llegar a esos valores el científico de Guasuncho tiene un ciclo de 150 días ¿cuántos días aproximadamente tengo para cosechar antes de que empiece a rebrotar y no se produzca un chorreado? y eso es relativo porque el rebrote en algodón suele venir muy rápido cuando el clima se presenta caluroso y húmedo tengan en cuenta que el algodón es un arbusto un árbol en realidad perenne y nosotros lo adaptamos para que sea anual pero en cuanto encuentres condiciones de temperatura y humedad puede volver a brotar y yo por eso les avisaba que Guasuncho 2000 es la primera que quiere rebrotar y el chorreado en la medida que no haya lluvias fuertes por ahí no pasa nada pero si vienen lluvias temporales y vientos fuertes entonces ahí sí van a notar que Guasuncho 2000 se va a chorrear un poquito y pueden encontrar algunos capullitos en el suelo por eso una vez desfoliado el lote los primeros 10 días yo diría que no pasa nada 10 o 15 días pero más de 15 días ya van a ver que empieza como a chorrearse un poquito así que es un punto que yo me gusta avisar digamos para que no haya sorpresas después con el tema de que hay chorreado en un sistema stripper por ahí no pasa nada porque la máquina levanta todo pero en un piquer a veces cuando se mueve la planta con la misma cosechadora puede haber alguna pérdida por plataforma por llamarlo de alguna manera con Guasuncho 2000 bueno acá algunas que son por ahí más generales para los dos así que Macarena si te querés sumar cuando lo creas conveniente han observado presencia de picudo en la zona algodonera del norte de San Luis Candelaria no sé si tienen datos de esta zona no tengo datos de esa zona yo no sabría decirla bueno algún comentario de enfermedad azul cuáles variedades son las más susceptibles haciendo referencia a la información que circuló sobre la última de esta última campaña muy bien muy buena muy buena pregunta todas las variedades de INTA todas las variedades de INTA inclusive Guasuncho 2000 que es de origen INTA son resistentes a enfermedad azul es decir que no las afecta a la enfermedad azul típica la vieja enfermedad azul que todos conocemos pero para la enfermedad azul atípica tienen tolerancia no es lo mismo tolerancia que resistencia significa que en ataques por ahí fuertes donde haya pulgones haya vectores que transmitan la enfermedad puede haber plantas con síntomas ¿no es cierto? de la enfermedad azul atípica para ese problema de enfermedad no hay materiales que sean resistentes si son tolerantes y nuestros materiales los materiales más viejos mejor dicho 402 NUOPAL y NUOPAL y 1238 sobre todo son tienen cierta susceptibilidad a enfermedad azul no llegan a ser resistentes es decir que puede ser que en ataques fuertes de pulgones algunos años van a haber plantas con algunas características que son de enfermedad azul ¿no es cierto? por suerte en los años que estas variedades están en el mercado no han habido quejas al respecto pero si los primeros años cuando había las variedades que eran susceptibles que si eran susceptibles realmente hubieron años muy complicados con esa enfermedad por eso se eliminaron muchas variedades hoy por hoy ya estamos en la variedad número 18 y se eliminaron prácticamente 15 variedades que eran muy buenas productivamente pero hay años que tenían algún problemita hoy por hoy tenemos la tranquilidad digamos de que estas variedades son bastante bastante tolerantes no llegan a ser resistentes pero son tolerantes bueno para Macarena preguntan si que es umbral de picudos por trampa se toma en etapa de presiembra para hacer las aplicaciones de borde que umbral de picudos por trampa se toma en etapa de presiembra para hacer las aplicaciones de borde en los 60 días antes de la siembra cuando colocas la trampa si tenés un picudo en promedio iniciá con las aplicaciones de borde cada 5 días hasta 2 hojas del algodón para controlar las poblaciones que van emergiendo digamos las primeras otra pregunta es si tenés experiencia en el uso de metarrisium para el control de picudos la verdad que con metarrisium no probamos nosotros con bauberia y no tuvimos un control satisfactorio atribuimos esto que podría deberse a las condiciones ambientales de nuestra zona ok en el caso de los refugios el 15% es con control o sin control de insecticidas volviendo al tema de refugios ¿cualquiera de los dos contesta? Macarena es plagas es tu tema y mirá yo creo que no en un refugio vos no podés aplicar insecticidas porque justamente lo que estás buscando es preservar la tecnología o sea y que haya individuos que sean susceptibles entonces no recomendaría aplicar insecticidas no sé es un tema de debate yo lo que podría conjuntarte es que el productor en realidad si ve que su cultivo refugio está siendo muy atacado podría aplicar manteniendo ciertos umbrales digamos no manteniéndolo totalmente aséptico al lote pero hay umbrales que por ahí ya son preocupantes y podría controlar pero nunca usar no se recomienda usar en los cultivos de refugio no se recomienda usar insecticidas que estén hechos en base a la proteína del bt este como se llama el dipel era uno de esos insecticidas que estaban en base al bacillus de urgencia claro insecticidas biológicos que tenían el principio activo del bacillus no se recomienda justamente usar esos insecticidas en el refugio porque dejaría de ser refugio digamos pero si insecticidas convencionales se puede usar para mantener un poquito a raya digamos las hectáreas porque el productor obviamente no nos quiere ver fundido su algodón a pesar de que es refugio uno lo siembra para para lo que pasa en el maíz digamos pero le damos la palabra a Fabi de Aza que ahí tenemos comentarios para hacer al respecto y nosotros lo hemos discutido mucho con las empresas que están cortando si no sé si se escucha ¿me escuchan ahora? lo que lo que decía es que lo discutimos mucho y la verdad que tenemos que hacer equilibrio entre producción de individuos susceptibles y productividad del cultivo por eso alguna aplicación se puede hacer en el refugio siempre y cuando tengamos individuos susceptibles para para que funcione como refugio obviamente que para las plagas que no controla el BT se le pueden hacer las aplicaciones que sean necesarias bueno muchas gracias Fabi creo que a Macarena perdimos si tengo muy baja seguridad bueno unas últimas preguntas porque ya estamos bastante pasados algunas específicas preguntaba por el precio de la tonelada de algodón no sé si lo tienen lamentablemente lamentablemente con el tema del coronavirus el algodón bajó de precio a nivel internacional y acá también el algodón la fibra estaba bien alrededor de un dólar el kilo cuando en febrero estaba un dólar 40 o si estamos en un momento de depresión digamos de precios que se espera una reactivación del consumo este hacia fines de año se espera una reactivación de consumo así que digamos tendría que volver a esos valores del algodón dentro de unos meses si alguien puede guardarlo al algodón a buena hora pero bueno eso ya cada uno maneja su parte financiera ¿no? Otra para responder rápido para Aguasucho 2000 ¿qué densidad recomienda para 76 centímetros con riego? Con riego bien tendríamos estar hablando de entre 12 y 15 plantas por metro y en esta variedad se recomienda hacer una siembra excelente en cuanto al distanciamiento entre una planta y la otra porque justamente al ser columnar si faltan plantas si quedan espacios libres no tienen mucha capacidad de compensar esos faltantes de plantas así que no menos de 13 y te podría decir hasta 17 por las dudas pero un buen planteo más que la densidad a lo mejor 13 plantas está bien pero planteada el Aguasucho 2000 es indispensable Una para Macarena ¿qué rotación de principio activo se recomienda en manejo de picudo? Bueno hay productos que están utilizados para el picudo principalmente al principio no usar piretroides pero en el mercado hay muchos se utiliza solamente difentrin ahora por una cuestión de costos la mayoría de los productores eligen ese insecticida pero hay otros también como el Mercaptotión acetamiprid nosotros hemos evaluado algunos y después esto que les contaba que tengo que está en la libretita hasta que le pasé hay mucho no quiero decir digamos alguno en particular por eso estoy así pero tenés clorpirifos hay bastantes productos para picudo ahí les pego de vuelta el link de la libretita para que lo tengan todos presentes claro claro como para ir terminando una última pregunta ¿cómo se combina el uso de los T con el combate al picudo? sí leí la la pregunta y bueno a picudo sí lo tenés que controlar digamos estábamos hablando más de las especies que eran susceptibles digamos para evitar la resistencia no estábamos hablando principalmente de picudo sí es una buena aclaración la que la que hizo Pablo seriaolo bueno ya estamos bastante pasados de los tiempos previstos quedaron algunas preguntas si quieren después pueden poner sus contactos si les interesa el submail pueden poner ahí en el chat para que la gente que haya quedado con alguna pregunta se las haga directamente y bueno ya ya estallamos agradecemos mucho a Macarena a Silvio y a Fabi por participar de la charla les recuerdo a todos que esta charla va a estar grabada y va a quedar en el canal de YouTube de Apresida así que si quieren volver a verla están ahí la semana que viene seguramente ya va a estar cargada gracias Eugenia y bueno lo que necesiten está en nuestra página nuestros teléfonos servicios técnicos así que podemos hablar todo el día de Algodón con mucho gusto muy amable sí muchas gracias a todos por participar y por invitarnos a dar la charla hablar de Algodón la verdad que muchas gracias muchísimas gracias a ustedes la verdad que hubo bastantes asistentes y se mantuvieron en toda la charla ahora cuando cuando se vayan a los asistentes les dejamos con una breve encuesta que les va a aparecer cuando terminen y eso es para programar las futuras capacitaciones de la plataforma de Apresida en Casa muchísimas gracias a todos hasta luego hasta luego gracias a ustedes saludos chao chao chau chau chau